¡Dale! ¡Dale! ¡Muere niño maliático! ¡Vaya, vaya! Vas tú, corre ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Ey! ¡Ya lo tengo! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡La ponen de... ¡La ponen de... ¡Túmate una foto, tira! ¡Sí, prendejo! ¡Todo la hagas! Porque acá... ¡Aquí se va a pasar! ¡Aquí se va a pasar! ¡Aquí se va a pasar! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste dos! ¡Y ahora no se acabó! ¿Qué pasa, Erika? ¡Ya le diste dos! 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 ¡Gracias!